Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat sobre pregunta hipertensión y está con nosotros un buen amigo, Juan Sergio Fernández. Juan Sergio es en estos momentos presidente en funciones de la sociedad SEMERGEN Andalucía. Ha sido muchos años presidente de SEMERGEN. Es una persona con una alta implicación en el sistema sanitario público de Andalucía. Su trabajo es inmenso. Es una persona a seguir a estar pendiente de él porque de él podemos aprender mucho. Su experiencia es muy dilatada. Médico ha pasado por muchos sitios y la realidad es que es un buen médico de cabecera en el cual, como la escuela de pacientes busca buenos profesionales y nos den buenos consejos, pues hemos ido a hablar con Juan Sergio. Tenemos hoy bastantes preguntas sobre esa idea de la hipertensión, lo que es, lo que no es, cuáles son las cifras. Vamos a intentar ir contestando a estas preguntas. Hoy una primera pregunta que nos hacen es, ¿qué es la tensión arterial alta? Y nos preguntan por qué se han cambiado las cifras. A veces hay alguna sociedad científica tal que ha cambiado, cuáles son las cifras buenas y malas. Y eso a veces genera confusión. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi amigo Joan que me haya invitado a estar aquí. Se nota que somos amigos, Joan Carlos y yo, porque ha hecho, diríamos, una presentación mía inmerecida. En cualquier caso, soy un simple médico de pueblo al que le gusta su profesión y hago las cosas lo mejor que puedo y que sé. ¿Qué es la presión arterial? Pongamos un ejemplo de una goma que circula el agua por ella. En la medida que la goma lleva un gran caudal de agua, la presión que ejerce ese caudal de agua sobre el contenido que es la goma es más alta. Si por la goma circula menos cantidad de agua, la presión que ejerce esa cantidad de agua sobre el continente, que es la goma, es menor. Es un símil que nos puede venir a explicar que la presión arterial es aquella fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes que la contienen. Si esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes y las paredes sobre la sangre supera ciertas cifras, pues los vasos sanguíneos, las arterias en este caso, sufren. Sufren porque están sometidas a un sobreesfuerzo para mantener la sangre en su interior. Y ese sobreesfuerzo genera a la larga, ese sobreesfuerzo que es la hipertensión arterial genera a la larga otra serie de complicaciones. La tensión arterial o la hipertensión no es una enfermedad en sí misma, es un factor de riesgo para otra enfermedad. La tensión alta hace que el corazón tenga que trabajar más para lanzar la sangre al territorio arterial. Ese sobreesfuerzo al que sometemos al corazón con el paso de los años puede provocar un engrosamiento de las paredes del corazón. Las paredes del corazón se ponen, digamos, hipertrofiadas y se produce, lo que se llama, la cardiopatía hipertrófica, que puede conducir a una cardiopatía isquémica, a una angina de pecho, si lo entendemos por lo que entendemos mejor. Ese sobreesfuerzo de la sangre sobre las paredes puede afectar también al territorio del sistema nervioso central. Y si durante mucho tiempo tenemos la tensión alta, se pueden afectar a los vasos cerebrales y en cualquier momento nos puede aparecer un accidente cerebrovascular agudo, lo que comúnmente se llama unictus. ¿Los que cambian las cifras? Globalmente las cifras no suelen cambiar. Hablamos de tensión arterial alta o hipertensión cuando la tensión sistólica está por encima de 140, de 14 o por encima de 99. Una u otra. Si está una alta, hablamos de hipertensión. Si están las dos altas, también hablamos de hipertensión. Pero aunque solo una esté alta, hablamos de hipertensión. Las cifras son más exigentes, un poco más exigentes en el caso de que seamos diabéticos. Entonces, en el caso de la diabetes, hablamos de tensión alta o hipertensión si está por encima de 13 y medio, un poquito menos, y por encima de 8 y medio. Muy bien. Por tanto, ya tenemos una visión de lo que es la tensión arterial, de lo que pasa en los vasos y cuáles son las consecuencias que tiene. Y una persona, ¿qué nota? Dice, tengo la tensión alta, ¿cómo lo puede notar? ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Generalmente la hipertensión no da síntomas. Tiene que estar en cifras muy, muy elevadas para que empiece a notar discreto dolor de cabeza, sobre todo a nivel de la nuca. El dolor de cabeza a nivel de la nuca es el único síntoma que nos puede hacer pensar que un paciente tiene la tensión alta. Pero para que eso ocurra, tiene que ser cifras tensionales realmente elevadas. Una tensión por debajo de 16, 9 o 16, 10, generalmente no da ningún síntoma. Cuando da síntoma, hemos superado ya una cifra aceptable. Estamos en 19 de máxima y 11 de mínima, más o menos. Por lo tanto, una información tenemos. ¿Cómo influye la genética en la hipertensión? La genética influye en la vida en casi todas. Y en la hipertensión también. Es decir, uno nace con una información en sus genes que a lo largo de la vida se va a poner de manifiesto. Si los padres de uno son hipertensos o con que solo lo sea el padre o la madre, esa información que se transmite al hijo con el paso del tiempo, a partir de los 30 años, 35 años, se pone de manifiesto. Y se acelerará más la aparición o aparecerá más pronto si, además de esa información genética, se dan una serie de factores de riesgo. Sobre todo, ¿qué factores de riesgo incluyen para que la información genética que traemos de ser hipertensos se ponga de manifiesto? Sobre todo, sobre todo, el consumo de gran cantidad de sal en la comida, sobre todo en la asociación con otros factores como el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad facilitan la aparición más precoz de la tensión arterial alta en pacientes que tengan su predisposición genética a ser hipertensos. Por lo tanto, creemos que hay factores tipo obesidad, el tabaco, el sedentarismo, que serían tres de los factores, y el consumo de sal, gran consumo de sal. Hay una pregunta, ya con eso nos has contestado a una de las preguntas que nos hacían a nuestros pacientes, y el alcohol. Por lo tanto, el alcohol a efecto de tensión arterial es inéutico. Hay un burro que ha circulado durante muchos años diciendo que una copita o dos de vino al día era saludable. Hay algún estudio que dice que una copita o dos de vino no es perjudicial, pero la recomendación de beber una copa de vino o dos al día no existe. Es decir, no es bueno el consumo de alcohol ni siquiera esa copita o dos al día. Es verdad, una copa o dos no es realmente perjudicial para la salud, pero puede ocurrir que el que empiece tomando una copita o dos acabe enganchándose, y la copita o dos va a ser tres o cuatro, y a partir de ahí consideramos un paciente que ya es dependiente del alcohol. No hay una recomendación de consumir alcohol en ningún caso. Antes has comentado de que cuando hay un paciente con diabetes, la tensión se recomienda, la valoración es de 14 pasas a 13 y medio. A 13 y medio y de 9 a 8 y medio. ¿Qué relación hay entre la diabetes y la hipertensión? Más que relación, no hay una relación directa entre una y otra. Lo que hay es una asociación, lo que se llama comorbilidad. Gran parte de los pacientes hipertensos son a la vez diabéticos y a la vez. Gran parte de los pacientes diabéticos pueden ser hipertensos. Pero no porque sean enfermedades asociadas, sino porque coexisten. Las enfermedades crónicas difícilmente se dan una sola enfermedad en un paciente. Suelen existir asociadas. Estadísticamente suelen estar asociadas, no porque haya relación, sino porque a la medida que acabamos siendo más mayores, la edad que es factor de riesgo con las enfermedades crónicas y se suelen asociar. Y hay gran parte de los pacientes que tienen carga genética para ser hipertensos y carga genética para ser diabéticos. Por eso, coexisten a la vez, aunque entre ellas no haya una relación causada. Muy bien. ¿Y entre menopausia e hipertensión, nos preguntan? Entre menopausia e hipertensión tampoco hay relación. Es verdad que cuando se produce la menopausia, disminuyen bruscamente los niveles de estrógenos en la sangre y, bueno, se sufre el cerebro en bochornos que algunas, muchas mujeres, al entrar en el climaterio, tienen. Pero la mujer que es hipertensa ya lo es antes de la menopausia. Y la menopausia para nada influye en que suba o baje la tensión arterial. Es una patología que coexiste con la evolución natural de la mujer. La menopausia no es una enfermedad. Es la evolución natural de la vida en la mujer. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre mujer? Y es, ¿en qué medida afecta la hipertensión a las mujeres en su primer embarazo? Nos preguntan. El ser hipertensa a una mujer y quedarse embarazada hace que ese embarazo sea un embarazo de riesgo. Es decir, toda mujer hipertensa debe ser sometida no solo a los controles habituales que se le hacen al seguimiento natural del embarazo, sino que tiene que estar en un seguimiento estricto de su tensión arterial con controles, yo diría, casi que semanales o quincenales de tensión arterial para mantener las cifras en rango de normalidad porque la hipertensión afecta seriamente al embarazo, sobre todo en los últimos meses del embarazo. Se puede incluso precipitar una crisis de preeclampsia o de hiplampsia, que son patologías de la bastante realidad. Muy bien. Por tanto, a partir de todas esas historias, has dicho factores que influyen, hemos dicho, primero has comentado lo que era, en qué podía afectar tanto al corazón como al cerebro, en general, a los... Ante eso, ¿cómo tratarlo? Porque hay que tratar, digamos, los factores que influyen, por tanto, menos sal, más ejercicio, menos tabaco, o no tabaco, o no alcohol... Pero, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Lo acabas de decir tú perfectamente. El primer abordaje de la tensión arterial alta de la hipertensión es, digamos, un régimen de vida adecuado, unas condiciones de vida adecuado. Eso, en muchas ocasiones, cuando la tensión está en cifras límites, es suficiente para que bajen las cifras de normalidad. Es decir, una persona que debuta con una cifra de 145, 150, de máxima y 90, 95 y de mínima, de entrada, no requiere tratamiento farmacológico, como ahora veremos. Esa persona, con un, diríamos, régimen de vida adecuado, puede, modificando sus estilos de vida, entrar en cifras de tensión arterial normal y no requerir medicación. ¿Cuáles son esas modificaciones del estilo de vida que un paciente en ese nivel de hipertensión debe hacer? Lo primero, evitar un consumo de sal, la primera medida. Segunda, una dieta hipocalórica, pues que si el paciente tiene un exceso o un sobrepeso, solo la dimensión de peso consigue disminuir la cifra de tensión arterial. Ejercicio físico moderado. ¿Moderado qué significa? Que no hay que prepararse para el marazón de Nueva York. Caminar media hora a paso rápido al día, media hora al día a paso rápido, es un ejercicio suficientemente cardiosaludable. Siempre que no, estamos hablando de personas sanas que no tengan patología cardíaca ni patología coronaria. Solo personas que tengan hipertensión arterial sin otra complicación. Si se tiene esa otra complicación, lo que estoy diciendo no es válido, hay que hacer otras cosas. Hemos dicho consumo de sal disminuido, ejercicio moderado diariamente media hora, consumo de alcohol eliminado, eliminar el tabaco. El tabaco produce vasoconcepción y esto hace que aumente la cifra de tensión arterial. Una dieta hipocalórica y con esas medidas, esos cambios en el estilo de vida, puede bajar la tensión unos cuantos milímetros y evitar el tratamiento. Si con esta medida durante 6 meses no disminuye la cifra de tensión arterial o partimos de cifras mucho más elevadas, si se parten de cifras mucho más elevadas, esto solo no es suficiente. Hay que hacer esto y además el médico, su médico de familia, le prescribirá medicación anti-hipertensiva. Actualmente disponemos de un arsenal terapéutico realmente potente que da respuesta al 100% de los pacientes hipertensos. ¿Qué medicación está indicada en cada paciente? Pues depende de las características del paciente. Es decir, ¿cómo diría yo? Un paciente que sea hipertenso, un varón y que además tenga una hiperplasia adivina de próstata, le mandaremos una medicación que sabemos que baja la presión arterial y que mejora la sintomatología prostática. Entonces mandamos dos pájaros de pie. Un paciente que tenga taquicardia, por ejemplo, de base, le mandaremos un medicamento que es un metabloqueante, que baja la tensión y además controla la frecuencia cardíaca. Un paciente que tenga, además de la tensión alta, una afectación en su riñón. Es decir, el riñón ya se ha, diríamos, dañado también por efecto de la hipertensión y está perdiendo un poquito de alubina. Pues a ese paciente le mandaremos una medicación que baja la tensión y que mejora la función renal. Por ejemplo, los IECA. El más conocido de todos los IECA es el enadapril. ¿Qué paciente hipertenso no toma enadapril? O los Sartanes, por ejemplo, los Sartan, Iversartan, Candesartan. Todos estos medicamentos sirven para bajar la presión y mejorar la función renal. Un paciente que a la vez tenga hipertensión y tenga una angina vasoespática en su corazón, se le manda antagonista del calcio tipo amlodipino. Y gran parte o muchos de nuestros pacientes toman anglodipino. A veces, no porque tengan patología cardíaca, sino porque no sirve para potenciar el efecto de un medicamento si ese medicamento se queda corto. Personalmente, muchos de mis pacientes se toman un enadapril o un los Sartan por la mañana y le refuerzo el tratamiento por la tarde con otros fármacos, concretamente el anglodipino, para mantener las cifras a raíz por debajo de 140-90. No se trata de tomar pastillas por tomarlas. El tomar las pastillas es para mantener la tensión arterial por debajo de esas cifras. Si no está por debajo de esas cifras, hay que seguir añadiendo fármacos para conseguir el objetivo. ¿Y eso hay que tomarlo toda la vida? Una pregunta que nos hacen, porque claro, el tratamiento de la hipertensión es algo que con eso, si hacemos, no fumamos, tomamos menos sal, no bebemos alcohol, hacemos ejercicio habitualmente y tomamos una época, tratamiento farmacológico, eso puede generar que ya tengamos más la tensión alta. Por desgracia, casi todos los pacientes hipertensos requieren medicación de comida, solo unos pocos, donde la tensión está relacionada con la obesidad, una obesidad manifiesta, un sedentarismo manifiesto. Si estos pacientes modifican su estilo de vida y bajan de peso considerablemente, comienzan a hacer ejercicio y eran grandes consumidores de sal y ahora dejan la sal y se mantiene, que las cifras no eran muy elevadas, solo con la modificación de estilo de vida podría ser suficiente para retirar la medicación. Alguna vez que hacemos la prueba, retiramos la medicación un mes y vemos cómo responden. En muchos de ellos nos hemos obligado a reivindicar la medicación. Globalmente yo diría que el paciente hipertenso debe hacer tratamiento farmacológico para toda su vida. Y una pregunta que me voy a hacer en la consulta, van a revisión de mi consulta, yo les tomo la tensión arterial y la tienen perfectamente controlada. La pregunta es, ¿tengo que seguir con la medicación? Pues claro que sí. Hay que seguir con la medicación porque precisamente la tensión arterial está controlada por el efecto del medicamento. Si dejamos ese medicamento es probable que en la siguiente visita estemos en niveles de tensión arterial muy altos y eso sí que incrementa mucho el riesgo de que le dé una persona un mixto o una de pecho. Una vez que la medicación consigue controlar las cifras tensionales, en ningún caso debemos abandonar la medicación sin consultar con el médico. El médico puede decidir disminuir la dosis del medicamento y hacer la prueba si con menos dosis conseguimos mantenerlo a nivel. Si tomado fármaco puede intentar retirar uno, pero en ningún caso el paciente puede, de modo propio, suspender la medicación. Porque seguro que se va a dejando la medicación. Por tanto, ¿contestamos una de las preguntas que dice un paciente controlado, ¿se puede suspender el antepretensivo? No. Bueno, está claro. Hay algunas preguntas que tenemos alrededor de la medición de la medición. Una buena pregunta. Hay uno. ¿El paciente debe guardar reposo previo? Vamos a ver. El mejor diagnóstico de la hipertensión arterial puede, en los momentos actuales que vivimos en nuestro país en el nivel de desarrollo, es el paciente que se toma la tensión arterial en su casa. La tensión arterial real se llama tensión arterial basal. ¿Qué significa basal? Pues la tensión que se toma uno por la mañana, cinco minutos después de haberse levantado, en ayunas, sin haber hecho ejercicio ninguno. Y esa es la tensión a la que la sangre está sometiendo a sus vasos y sus vasos a la sangre en condiciones de, diríamos, normalidad y sin sobreescuente. Entonces, un paciente en su casa se toma la tensión en esas condiciones dos veces en semana, por ejemplo, y lo anota. Y esa es la tensión real que tiene un paciente. Puede ir a la consulta, que va caminando, sube escalera, va nervioso, el efecto de la bata blanca, le tomó la tensión y puede dar una cifra elevada que no sea real. Porque todos esos factores incluyen para que él suba y realmente la que él tiene, la basal, es normal. Podemos introducir modificaciones de tratamiento con cifras erróneas. La mejor medida es la que realiza el paciente en su casa. Es lo que se viene a llamar, en términos médicos, la monitorización ambulatoria de la presión arterial. El célebre mapa. ¿Y qué manguito utilizar? Eso es importante. Son mejores los manguitos de braza. Son mucho más sensibles que los manguitos de muñeca o de mañeca. No es que haya que tirarlos, pero hay que tener la garantía de que son manguitos homologados. Homologados quiere decir que han sufrido una serie de controles que la Unión Europea marca para este tipo de instrumentos y que garantizan que la cifra que determinan de presión arterial es real. Pero en cualquier caso, los más sensibles, los más buenos, entre comillas, son los manguitos de brazo. Las mediciones de la presión arterial con manguito de brazo. Alguna pregunta más. ¿Es necesario tomar la presión arterial más de una vez en la consulta? ¿Es necesario tomar la presión arterial más de una vez al mes o a la semana en condiciones basables? En el domicilio del paciente. La atención a la que hay en la consulta, en muchas ocasiones, no es la atención real del paciente. La real es la que se toma en su oficilio. Hago cinco minutos de haberse levantado, en reposo y tranquilo y sin haber comido. Esa es la verdadera atención. Algunos pacientes requieren volverse a tomar la atención el mismo día por la tarde, sobre las seis o las siete de la tarde, haciendo el mismo ritual. Sentándose en su casa, leyendo el periódico, después de llevar cinco minutos sentado, se toma la atención. ¿Por qué? Porque hay pacientes a los que les sube la atención más tarde-noche que por la mañana. Y también nos sirve para ver si el fármaco que se toma por la mañana mantiene la cifra durante todo el día o el fármaco mantiene las cifras tensionales controladas a media tarde, por la tarde sube la atención y el tomársela por la tarde nos indicaría que el médico debe preactivar un segundo fármaco para tomar por la tarde, que potencie el efecto del fármaco de por la mañana. Y con los dos mantenemos cifras las 24 horas de día. La tensión debe estar controlada todo el día. Sentado o acostado? No hace falta estar acostado. Sentado. ¿En qué brazo? Generalmente en el izquierdo, puede ser en el derecho, pero en el izquierdo y a la altura del corazón. El brazo apoyado para no hacer ningún, no tener los músculos de intención por tener el brazo sin apoyo, apoyando el brazo en el brazo del sillón, por ejemplo, o encima de la mesa, para que el brazo esté en reposo y la contractura muscular no genere cifras falsas de aumento del sillón arterial. Estando el brazo apoyado, está relajado y esa será la medición que hagamos en ese brazo a la altura del corazón en la idea. Generalmente brazo izquierdo, brazo horizontal a la altura del corazón y brazo apoyado. No es una bravedad tomárselo por el derecho. No es una bravedad. Es mejor lo que hemos hecho. Y una pregunta más alrededor de eso. ¿Cada cuánto? ¿Tú decías una vez al mes? Depende. Esto no podemos dar la regla exacta. Depende del nivel del control del paciente. Es decir, pacientes mal controlados requieren controles periódicos más frecuentes para ajustar el tratamiento. Un paciente que se toma la tensión una vez a la semana y la tiene bien, y la semana siguiente la tiene bien, y la semana siguiente la tiene bien, y está seis meses bien con su fármaco, tampoco hace falta estar detrás de la tensión. Tomándosela una vez al mes y sobre todo apuntándola para que cuando vaya a su médico le lleve un registro de la cifra. Y el médico con ese registro tiene un criterio para saber un criterio exacto, para saber qué modificaciones tiene que introducir en la terapia. Pero depende del nivel de control de la tensión arterial, se toma con más o con menos que con tiempo. Paciente bien controlado, una vez al mes. Paciente mal controlado, o lo menos una vez a la semana. Muy mal controlado, dos veces a la semana para que está previamente. Perfecto. Alguna pregunta más que tenemos. Cuando hablamos de personas que tienen la tensión alta, ¿de cuánta gente ha hablado? De mucha gente. Hablamos de más, aproximadamente del 30% de la población general de cada 10 personas. Tres, quizás algo más que tenga la tensión arterial elevada. Es una, entre comillas, epidemia mundial. Es decir, tenemos muchos pacientes con la tensión arterial alta. Y ya digo, eso no es una enfermedad en sí misma, pero es uno de los factores de riesgo más importantes para que nos dé un infarto de una carga, nos dé un ictus o se afecte el riñón. Y un riñón afectado que no filtra puede entrar en insuficiencia renal y ser necesario con una diálisis o, en el peor de los casos, con la planta. De la conveniencia de mantener las cifras de tensión arterial en los límites adecuados. Si el paciente hipertenso, como decíamos antes, además es diabético, hemos de controlar su diabetes también, porque son dos factores de riesgo de las mismas enfermedades. Si el paciente además tiene el colesterol alto, hemos de controlar las cifras de colesterol, porque también el colesterol es un factor de riesgo de infarto de miocardio, de ictus o de lesión renal. Si el paciente además es obeso, hemos de controlar el sobrepeso. Y si el paciente fuma, no tiene perdón. A veces va un paciente a mi consulta para tomarse la tensión arterial con el paquete de tabaco en el bolsillo. Eso es una aberración. El tabaco es mucho más dañino que la cifra de tensión arterial alta o incluso de la cifra de colesterol. A nivel del daño que producen los vasos, es muy superior a lo que puede producir la tensión arterial o el colesterol. De ahí la conveniencia, nos preocupamos mucho de la pastilla del colesterol y seguimos fumando. Yo siempre tomo un ejemplo de mis pacientes que es muy ilustrativo. El colesterol produce en los vasos sanguíneos una especie de fango, como el fango que va por las cañerías. Es decir, ya no circula bien, no es líquido. El fango tiene cierta consistencia, es más bien pastoso y no es difícil entender que ese fango puede producir una obstrucción, lo que no es líquido. Si una persona que tiene el colesterol alto y circula su sangre más espesa de lo normal, encima fuma, el tabaco produce un efecto de cemento sobre ese fango que ya tenemos. Y un fango con cemento produce un tapón y ese tapón es más frecuente en aquellos vasos cuyo calibre es menor, las coronarias, el cerebro y el riñón. Se produce un tapón en el corazón, en las coronarias y nos da un infarto. Se produce un tapón en el cerebro y nos da un ictus. Se produce un tapón en el riñón y empieza el riñón a fallar con las consecuencias que estuvieron. El tabaco es el factor de riesgo más importante que actualmente existe. Es decir, tenemos que abandonar el hábito tabáquico al mismo tiempo que controlamos la tensión, que controlamos el colesterol y que controlamos la diabetes. Todos los factores hay que controlarlos a la vez para que el daño en los órganos diarios sea el menor posible. Por tanto, repetimos, si me permites, no al tabaco. No al tabaco, naturalmente. Yo fumo un cigarro y pongo el ejemplo. Un cigarro ya es veneno. Es como el que me dice, yo todas las mañanas me tomo una cucharada de arsénico y que ya lo estoy tomando arsénico sabiendo que es veneno. Un día en vez de una se toma dos y se muere. ¿Qué necesidad tiene? No es necesario tomar arsénico a diario sabiendo que es veneno. El tabaco es veneno. Veneno no solo para nuestras arterias que pueden producirnos, como he dicho. Es la principal causa de cáncer de pulmón. Es la principal causa de cáncer de garganta. Es la principal causa de cáncer de boca. Y la principal causa de cáncer de veniga. O sea, estamos tomando veneno innecesariamente e inconscientemente. Eso tenemos que tenerlo metido en la cabeza. El tabaco es veneno. Un cigarro es veneno, dos cigarros es doble veneno. Y lo quiero decir ya 20 cigarros. Eso sería... Por tanto, ya sabemos que hay un número importante de personas que tienen la atención alta en España. ¿Y cuánta gente no lo sabe? Pues de ese porcentaje, casi la mitad desconoce que tiene la atención alta. Y el diagnóstico es tan fácil como acudir a su centro de salud o a la farmacia. Y ponerse el maquito y ver que uno tiene la atención por debajo de 140-90. Esa es la cifra, el top-tech. Esa es la cifra mágica que se nos debe meter en la cabeza. 140-90. Tiene que estar por debajo de 140 y por debajo de 90. No, uno sí y otro no. Por debajo de las dos cifras. Cualquiera de ellas elevada ya es hiperciso. ¿Y eso también para una persona anciana? Para una persona anciana, antes se decía que se podían tolerar cifras un poco más altas. Eso también para una persona. La persona anciana debe tener su tensión activa por debajo de 14. Tenemos una pregunta de una paciente formadora de la Escuela de Pacientes, un día que se llama Encarni-Gurán. Encarni-Gurán y Encarni-Gurán que padece de artritis reumatoide desde niña y desde los 30 años dice que tiene hipertensión. Dice su reumatólogo que la hipertensión fue causada por los antiinflamatorios. Entonces ella pregunta cómo de peligrosos son los antiinflamatorios en la hipertensión. Vamos, yo quizás matizaría un poco esa situación. Esta señora Encarni-Gurán, esta señora probablemente tuviera carga genética para ser hipertensión. Es decir, su padre o su madre lo serían. Los antiinflamatorios en una persona que está tomando medicación o que tenga carga genética, lo que hace es que descontrola la tensión en aquel que está tomando medicación o saca a flote la hipertensión en aquel que no se ha identificado. Los antiinflamatorios lo que hacen es que disminuyen una sustancia que nuestro riñón produce que tiene un efecto relajante de los vasos sanguíneos, la llamada prostaglandina. Esto es una edilición, pero bueno. Esa sustancia relajante de los vasos, en la medida que el vaso sanguíneo está más relajado, lo hemos explicado antes, la presión que ejerce sobre el contenido que es la sangre es menor. Es decir, el vaso está, entre comillas, fofo, entonces no ejerce presión sobre la sangre. El organismo tiene mecanismos de control para luchar contra la tensión arterial y esos mecanismos de control que llegan hacia un límite cuando la tensión supera al mecanismo de control, la presión sube. Pero durante la vida de la persona va subiendo la presión arterial y el riñón produce sustancias relajantes de los vasos para mantener la tensión arterial. ¿Qué ocurre con los antiinflamatorios? Los antiinflamatorios hacen que el riñón deje de producir esa sustancia relajante. Entonces, no se produce prostaglandina, con lo cual se produce contra la acción de los vasos sanguíneo. Es decir, los antiinflamatorios hacen que neutralicen el efecto fisiológico que el propio organismo tiene para relajar los vasos y liberar la presión arterial. De ahí la conveniencia de que pacientes hipertensos no consuman antiinflamatorios. Y si los consumen porque no hay más remedio, un máximo de 4 o 5 días. No más. A partir del quinto día de la ingesta de antiinflamatorios con medicación antipertensiva, descontrolamos una tensión arterial bien controlada. Y lo que decimos para la tensión arterial, lo digo para los cardiópatas, pacientes que están tomando medicación para el corazón porque tienen una insuficiencia cardíaca y que están bien controlados, le damos antiinflamatorios y su corazón se descontrola. Entra en descompensación de su cliente de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tumba por la noche en la cama, se ahoga, se tiene que sentar, probablemente se le hinchen las piernas porque el corazón no volvea y la salga. Y eso ha sido debido a que ese paciente inicialmente bien controlado, la ingesta de antiinflamatorios descontrola su corazón y su tensión arterial. Nunca más de cinco días tomar antiinflamatorios en pacientes que tengan hipertensión arterial y estén en tratamiento. La alternativa, el paracetamol, es verdad que no tiene la potencia de los antiinflamatorios, es verdad que alivia menos, pero tenemos que jugar entre el riesgo y el beneficio. Ella, muy claro lo has dicho, ella dice que el caso es que el tratamiento para la hipertensión, dice que lo he ido aumentando en estos años y bajando e incluso eliminando los antiinflamatorios. Dice, pero a veces cuando tengo un brote de miacritis aguanto todo lo que puedo sintomarlos y eso me perjudica. Pero tengo mucho más miedo a la hipertensión que a los dolores. Es verdad, porque la hipertensión puede producir daños que pueden ser irreparables y el dolor es un sufrimiento y un martirio. Pero una crisis de hipertensión arterial puede dar una neumorracar federal. El paracetamol en ese sentido es neutro, es decir, no disminuye la producción de esas sustancias vasodilatadoras. Es verdad que la potencia analgésica es menor. Hombre, no vamos a entrar a tratar a la paciente. Se le podría dar en caso de crisis muy intensa, pues algún corticoide tiene menos efectos que los antiinflamatorios en la alquiladero. Eso ya que debe consultar con su médico. Hay una pregunta sobre si existe relación entre la educación de los pacientes y el grado de control de la presión arterial. Sin lugar a dudas. En el momento actual, toda la literatura médica dice que el abordaje de la patología crónica, la primera parte de ese abordaje consiste en el empoderamiento del paciente. ¿Qué es empoderar al paciente? Un paciente tiene que conocer cuál es su patología, tiene que conocer que su patología tiene unas causas, son unos factores precipitantes, un riesgo de padecerla si no se controla y tiene una serie de terapias, pueden ser modificaciones de estilos de vida o farmacológicas. Y en la medida que el paciente está empoderado, que el paciente está formado, va a controlar mucho mejor su enfermedad, al margen de que el médico, la enfermera, podemos interactuar con él para aconsejarlo. Pero la responsabilidad del tratamiento y de la salud es del propio paciente. Es su responsabilidad y en la medida que es su responsabilidad tiene que estar muy bien formado sobre cuál es su enfermedad y cuáles son las consecuencias de no control. Está claro que pacientes empoderados y formados tienen mejor controlado no solo su tensión arterial, su diabetes, su EPOC, su asma, todas las patologías crónicas. El primer abordaje es formar al paciente. De ahí la necesidad de tener potentes escuelas de pacientes como la que hoy nos encontramos porque eso es fundamental para abordar la patología crónica. El sistema sanitario por sí solo es incapaz de dar respuesta para controlar la patología crónica a la que hoy estamos asistiendo. Porque la población, afortunadamente, vivimos más y el vivir más hace que aparezcan enfermedades que están relacionadas con la mayor edad que antes no se tenían, o tenían menos, porque la gente se moría antes. En la medida que vivimos más, estamos asistiendo a una mayor frecuencia de enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas tienen que ser abordadas en primer lugar por el propio paciente que tiene que estar bien formado por la escuela de pacientes, por su enfermera y por su médico. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Rimaremos todos en la misma dirección como el evento necesario. Tú antes has comentado el riesgo de hipertensión arterial y accidente vascular cerebral. Y nos preguntan, ¿tratar la hipertensión reduce realmente el riesgo del accidente cerebrovascular? Tratar la hipertensión es la mejor medida para evitar un accidente cerebrovascular. Miremos, así de grosso modo, el colesterol es más dañino proporcionalmente para las coronarias. La hipertensión también. Pero puesto que es en una escala de malo, es más malo para las coronarias el colesterol, el tabaco y la hipertensión más o menos en ese orden. Pero para el accidente cerebrovascular, la causa más frecuente son las cifras de tensión arterial elevadas. Y eso se da sobre todo en la mujer. En la mujer, la hipertensión arterial es la primera causa de accidente cerebrovascular agudo. Si conseguimos controlar la hipertensión arterial, estaremos disminuyendo la aparición de ictus apoplectus, que se llaman. Sin lugar a dudas. Y, digamos, una pregunta. ¿Hay más mujeres hipertensas que hombres? No, está repartido, diríamos, al igual, al igual, al igual, sí. Ahí en ese sentido no hay beneficio de sexo en ningún sentido ni en otro. Y algunos pacientes nos han dicho que a mí me han catalogado como hipertenso, pero cuando estoy en casa tengo la presión arterial normal. Esa es una buena pregunta. Tú antes comentabas la necesidad de medirla. He dicho lo que sí. No hay beneficiar, porque el hecho de acudir al sistema sanitario supone un estrés para algunos pacientes, más que para otros, hay de hecho una hipertensión, una hipertensión de bata blanca. Hay pacientes que van a la consulta y solo la presencia del médico o la enfermera le dispara la atención. Pero el ambiente del domicilio con la tranquilidad suficiente es el ideal para tomar la atención. Porque podemos catalogar al paciente de hipertensión sin que realmente lo sea. Podemos prescribir un fármaco que no solo no le va a beneficiar, sino que le va a bajar la cifra de atención por debajo de lo relativamente conveniente. Y ese paciente va a estar mareado, va a estar que no puede tirar de su vida porque tiene la adhesión muy baja, le baja demasiado, se puede caer, se puede romper la cadera. El sitio adecuado para tomar la atención es el domicilio. Muy bien. Pues básicamente yo creo que hemos dado un repaso. No sé, seguramente algunas cosas que a ti, esas son las preguntas que nos han llegado, no decimos, pero seguro que por tu experiencia, por tu vida diaria, por la cantidad de pacientes hipertensos que ves, que alguna cosa nos dejamos en tu interés que creas que valga la pena. No, o reforzado en uno de los mensajes que… Primer mensaje, se lo digo a los pacientes todos los días. La medicación, el tratamiento farmacológico no es el tratamiento exclusivo de hipertensos. Eso solo no es suficiente. Porque si no mantenemos unos adecuados kilos de vida, resulta que el tratamiento puede ser incapaz de controlar la seguridad. Es decir, el decir yo me tomo la pastilla y hago lo que me da la gana, no es adecuado. Ese es un pulo que circula con demasiadas frecuencias y es un error de vuelto. La medicación debe ir siempre acompañada de modificación de los estilos de vida. Segundo, la hipertensión, la tensión arterial alta es importante. Pero como hemos dicho que eso se asocia a otras patologías, lo que llamamos comorbilidad es muy importante. Controlar la tensión arterial, pero a la vez, si se es diabético, controlar la diabetes. Si se tiene el colesterol alto, bajar esos niveles. Y sobre todo, no fumar. Solo bajar la tensión arterial no es suficiente para evitar el que nos aparezca un infarto o un ictus. Tenemos que bajar la tensión, actuar sobre la glucosa y actuar sobre el colesterol. Y la modificación de los estilos de vida nos sirve para la tensión arterial alta, para la diabetes y para el colesterol. O sea, modificando ese estilo de vida podemos modificar los tres grandes factores de riesgo. Y hay que abordarlos todos. No sirve bajar uno. Hay que bajarlos los tres y no fumar. El mensaje de no fumar y modificación de los estilos de vida es esencial. Y es lo que más cuesta a los pacientes, modificar los estilos de vida. Pues muchísimas gracias por esta lección, estos consejos. Creo que son muy importantes. Es decir, que modificar el colesterol, modificar el consumo de tabaco, cero. Cero, cero. No hay un solo cigarro, es veneno. Disminuir el consumo de sal como elementos que son, que ayudan de forma importante para hacer un buen control de la hipertensión. Y luego, si uno tiene unas cifras de tensión altas, tomar un tratamiento para poder tenerlo controlado porque los efectos secundarios de esa tensión alta pueden afectar al corazón, al cerebro y al vida. Por tanto, yo creo que tenemos la lección salida. Ahora hay que hacerlo. Y hoy hay medicación para adaptar a cada paciente a aquella medicación que le venga mejor. O sea, no tenemos por qué tratar a todos los pacientes igual. Tenemos arsenal terapéutico para ajustarlo a cada paciente. Es verdad que la mayoría de los pacientes no tienen otras complicaciones y por eso muchos de ellos toman medicación similar. Pero ya digo, disponemos de medicación para ajustarla en función de las características de cada uno de los pacientes. Pues muchísimas gracias por estar hoy día en el día de la intervención. Efectivamente, es día más adecuado para eso. Bueno, Sergio Fernández, presidente de funciones de SEMERGEN Andalucía, aunque es la persona de SEMERGEN Andalucía clave en un punto de estos años, persona clave en el sistema sanitario y persona que hoy nos ha acompañado en este videochat, pregunta y prevención, con lo cual agradecemos que ha estado con nosotros, al igual que Manuela López Doblas, que ha estado quiteando esta sesión, para que quien la quiera seguir en Twitter lo pueda hacer y quien la quiera seguir en YouTube posteriormente estará grabada en ella. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan, por haberme invitado y a tu disposición siempre.